Hola, soy David Colomer, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia y en este vídeo vamos a hablar de las dos posibles formas de intervención en el delito, es decir, la autoría y la participación. Concretamente vamos a analizar el concepto de autor en sentido formal y en sentido material, así como diferenciar las figuras de autor y partícipe, destacando su régimen general. Vamos a empezar destacando la regulación contenida en el Código Penal español. Pues bien, la autoría y la participación se encuentran reguladas en el título segundo del libro primero del Código Penal, título dedicado a las personas criminalmente responsables de los delitos. El primero de sus preceptos, el artículo 27 establece, son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices. Como podemos observar de la lectura de este precepto, el legislador prescinde de la distinción entre autor y partícipe y la sustituye por la definición de dos categorías de personas criminalmente responsables de los delitos. Por un lado los autores, a los que se refiere el artículo 28, y por otra parte los cómplices, a los que hace referencia el artículo 29. El artículo 28 del Código Penal contiene un concepto legal de autor, al señalar que son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. A continuación, el párrafo segundo añade, también serán considerados autores los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo y los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. Como podemos observar, el Código Penal maneja un concepto amplio de autor, que incluye no sólo a quienes realizan el hecho delictivo, sino también a los inductores y cooperadores necesarios. Solamente quedarían excluidos de este concepto legal de autor los cómplices que, conforme señala el artículo 29 del Código Penal, son aquellos que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneo. No obstante, esta redacción que contiene el Código Penal español no coincide con el significado que la doctrina atribuye al término autor, lo que obliga a distinguir dos conceptos de autor. Por un lado, el autor en sentido amplio o formal, concepto legal, que se corresponde con todos aquellos sujetos que son mencionados en el artículo 28, y por otro lado, el concepto de autor en sentido material o estricto, lo que se conoce como concepto doctrinal, que se limita exclusivamente a aquellos sujetos que realizan el hecho delictivo, ya sea por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. Es decir, el autor individual, el coautor y el autor mediato. De acuerdo con este concepto restrictivo de autor, tanto los cómplices como el inductor y el cooperador necesario integrarían la categoría de partícipe, que es aquel que interviene en un hecho delictivo ajeno. La base legal de esta distinción entre autor en sentido formal y autor en sentido material se encuentra en el propio artículo 28 del Código Penal, que por un lado hemos visto que considera autores no sólo a quien realiza el hecho delictivo, sino también al inductor y al cooperador necesario, pero que a la vez no dice que estos últimos sean propiamente autores, sino que serán considerados como tales. Ambos significados de autor, el autor en sentido formal y el autor en sentido material, no resultan excluyentes, sino que lo que sucede es que operan en ámbitos distintos. En primer lugar, el concepto formal de autor tiene importancia fundamentalmente a efectos de determinación de la pena. Todos los autores en sentido amplio, es decir, todos los sujetos incluidos en el artículo 28 del Código Penal son castigados conforme al mismo marco penal abstracto determinado por la ley, tal y como marca el artículo 61. En cambio, a los cómplices se les impone la pena inferior en grado a la prevista por la ley para los autores del mismo delito, de acuerdo con lo que señala el artículo 63. La razón político-criminal que explicaría este tratamiento unitario del autor en sentido estricto, del inductor y del cooperador necesario, se basaría en la consideración de que la conducta de estos tres sujetos posee la misma gravedad, una gravedad en los tres casos superior a la conducta del cómplice. Por otro lado, el concepto material de autor adquiere su significado en el ámbito de la estructura del delito, pues este, el delito, no puede darse obviamente sin la existencia de un sujeto que haya realizado el hecho delictivo. Desde esta perspectiva, el autor en sentido estricto constituye un elemento esencial del delito, mientras que la concurrencia del partícipe es accidental o contingente, más allá de que su contribución en el caso concreto pueda ser necesaria para la realización del hecho delictivo. Por ejemplo, el delito de asesinato puede ser cometido con la intervención de un único autor. Sin embargo, el asesinato cometido por precio requiere la concurrencia de dos sujetos. Por un lado, el autor material que mata por precio y, por otro lado, el sujeto que le ofrece, un sujeto que generalmente podrá ser calificado como inductor y, por tanto, como partícipe del delito. De este modo, podemos decir que el autor es la figura principal del delito y el partícipe mantiene con él una relación de accesoriedad. Sin autor no puede haber partícipe y el injusto de este depende del injusto de aquel. La accesoriedad de la participación posee una doble vertiente. En primer lugar, una vertiente cuantitativa que refiere al grado de desarrollo que debe alcanzar la conducta del autor para que pueda ser castigado el partícipe y, por otro lado, una accesoriedad cualitativa que refiere a los elementos del concepto dogmático de delito, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad, que debe reunir la conducta del autor para que el partícipe pueda ser castigado. Respecto de la accesoriedad cuantitativa, hemos de decir que para que el partícipe pueda ser castigado es suficiente con que el autor haya dado inicio a la ejecución del delito, es decir, que éste se haya cometido al menos en grado de tentativa. En cuanto a la accesoriedad cualitativa, lo que se exige es que el autor al menos haya llevado a cabo una acción típica y antijurídica, de modo que rige una accesoriedad limitada. Como hemos señalado anteriormente, la diferencia entre el autor y el partícipe viene marcada por la realización del hecho delictivo, es decir, autor es quien realiza el hecho, mientras que partícipe es quien interviene en un hecho delictivo ajeno, es decir, realizado por otra persona. Por este motivo, es importante determinar qué se entiende por realización del hecho. A este respecto, existen multitud de teorías que tratan de dar respuesta a esta cuestión, pero en la actualidad, tanto por parte de la doctrina como de la jurisprudencia, son dos las teorías que gozan de una mayor acogida. Por un lado, se encuentra la teoría objetivo-formal, según la cual es autor quien realiza la conducta descrita en el correspondiente tipo penal, ya sea llevando a cabo una acción ejecutiva propia del delito, como sostiene la versión clásica de esta teoría, o bien realizando una conducta que se subsuma directamente en el correspondiente tipo penal, tal y como sostiene la versión moderna. Por otro lado, encontramos la teoría del dominio del hecho, según la cual es autor quien domina el acontecer típico, es decir, quien con su actuación determina el proceso que desemboca en la producción del delito. Finalmente, hemos de hacer mención a las particularidades que presenta la autoría y la participación en los delitos especiales. Esta clase de delitos se caracterizan por restringir el círculo de posibles autores a los sujetos que reúnen la cualidad personal exigida en el correspondiente precepto penal, los denominados intranei. De este modo, aquellos sujetos que no reúnen dicha cualidad o condición personal, los denominados extranei, solamente pueden intervenir en el delito especial como partícipes, salvo que concurra la cláusula de actuación en lugar de otro contemplada en el artículo 31 del Código Penal. A estos efectos es importante distinguir entre dos clases de delitos especiales. Por un lado, los delitos especiales propios, que son aquellos en los cuales la cualidad personal requerida por el precepto penal determina que una conducta sea o no constitutiva de delito, por ejemplo, los delitos de prevaricación judicial, los cuales deben ser cometidos por jueces o magistrados, y por otro lado, los delitos especiales impropios, que son aquellos que poseen un correlativo delito común. Es el caso, por ejemplo, del delito de malversación, el cual debe ser cometido por autoridad o funcionario público, pero respecto del cual constituyen figuras comunes paralelas, la administración desleal y la apropiación indebida. En la actualidad se acepta de forma prácticamente unánime la posibilidad de castigar en los delitos especiales al extraneus que interviene en los mismos. Sin embargo, es más dudosa la cuestión relativa al título de imputación que corresponde a aquellos sujetos no cualificados que participan en un delito especial impropio. Hoy en día es mayoritaria la posición favorable a la unidad del título de imputación, es decir, a que el partícipe no cualificado sea castigado de acuerdo con el delito especial, al entender que con su actuación el partícipe contribuye de manera accesoria a la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido por el delito especial. Sin embargo, un sector minoritario de la doctrina y de la jurisprudencia española apuestan por entender que en los delitos especiales impropios se produce una ruptura del título de imputación, lo que significa que al partícipe extraneus se le ha de castigar conforme al correlativo delito común, pues se entiende que carece de la cualidad personal requerida por el delito especial y que a la vez, al no aplicarse éste, el delito especial, su conducta no va a resultar impune, sino que se va a dirimir por el correlativo delito común. Ahora bien, tanto en el caso de los delitos especiales propios como en los delitos especiales impropios, se prevé la posibilidad de rebajar la pena en un grado al inductor y cooperador necesario no cualificado. Concretamente, el artículo 65, apartado tercero del Código Penal se refiere a aquellos en los cuales no concurran las condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor. Por ejemplo, el particular que induce a un juez a que dicte a sabiendas una resolución injusta puede ser castigado con la pena inferior en grado a la prevista por el artículo 446 del Código Penal para el autor del delito de prevaricación, es decir, el juez que dicta la resolución injusta. En cualquier caso, cabe decir que se trata de una atenuación facultativa. Esto ha sido todo. Espero que este vídeo les haya resultado de utilidad.